Carlos Ochoa y sus novelas. También el libro. Estas historias, esta historia tiene para mí, está catalogada como una de las producciones con las escenas de romance y de sexo entre los protagonistas, entre ustedes, que fue muy real. O sea, no se veía morboso, sino que se veía muy bien. Y además de eso, era muy creíble, ¿no? Porque además con Andrés Sandoval, grabada en locaciones, era muy visceral como se necesitaba para proyectar a una mujer muy real. ¿Cómo fue para ti hacerla? Mira, aquí tengo la versión en DVD, está completa. Aquí está la novela completa en DVD, Rosario. Constante, yo soy súper fanático de tu trabajo. Y además, esta es la banda sonora. Esta es la banda sonora que aquí está, se me acaba el disco. Sacaron de todo, o sea, discos, CD. Tengo incluso el Rosario que lo tengo por ahí, el escapulario de Rosario. Y afiches, mira, así también se vendía en las revistas de televisión del mundo. ¿Cómo llega tu vida este Rosario? Bueno, esta historia es súper bonita también, porque yo en ese momento estaba a punto de firmar una exclusividad con Telemundo, porque yo acababa de hacer Sin Senos, que había sido un éxito rotundo, y pues tanto a Carmen como a mí nos ofreció Telemundo ser actrices exclusivas del canal, que de hecho desde la fecha Carmen es exclusiva de Telemundo. Yo que soy un poquito más rebelde, más así como más inquieta, yo le dije a mi manager, yo no sé si yo quiero firmar, es que estamos, yo estoy empezando mi carrera, o sea, es como que, como cuando uno se casa tan chiquito, o sea, ¿uno para qué se va a casar tan jovencito? Espere, conozco un poquito. Entonces yo le decía a María Clara, que era mi manager en ese momento, no María, espérate, espérate, y ella, pero, pero es, pero, pero es, es, es un canal, es Estados Unidos, y me dije, no, pero, no sé, yo no estaba como muy segura, entonces de pura inquieta que soy, y, y reblujona, le dije, vení, pero, bueno, está bien, antes de firmar, dime, ¿qué, qué producciones van a ser así como interesantes en Colombia? Entonces ella me dijo, bueno, pues mira, eh, no sé quién va a hacer esto, no sé quién es esto, y Telemundo ser va a ser Rosario, te dije, ah, mira, yo casi me vuelvo loca, o sea, yo daba alaridos, le dije, pero, ¿cómo? Yo soy Rosario, yo soy Rosario, porque yo me leí el libro, a ver, yo soy, pues yo soy paita, yo me leí el libro cuando tenía 18 años, de alguna manera yo viví como toda esa época de Rosario sin ser Rosario, yo soy una niña que pues no viví, o sea, yo no nací en las comunas, pero para nosotros, eh, digamos, pero, pero yo sí viví toda esa época como de los sicarios y del narcotráfico y Pablo Escobar, entonces, yo me acuerdo, de hecho a uno le ponían a leer Rosario y Tijeras en el colegio, entonces, yo crecí con ese personaje, de hecho, en Medellín es un mito urbano, o sea, dicen que Rosario sí existió, y todavía hay gente que alega que Rosario Tijeras sí existió y que la han visto y que yo, en donde, no sé dónde, y tú le preguntas a Jorge Franco y él dice, no, en lo absoluto, es un personaje 100% de ficción, donde yo agarré ciertas mujeres, o sea, yo agarré como todas las mujeres de la mafia, de alguna manera, y volví, hice como esta heroína, que va como a salvar, ¿no?, como a reivindicar, como el poder femenino, y por eso es un personaje tan potente, porque es una mujer que, que te muestra realmente que no hay personas buenas ni malas, sino hay circunstancias, que es una niña que le tocó vivir unas circunstancias muy duras, crecer en una familia absolutamente disfuncional, donde la violan desde pequeña, donde no tiene oportunidad, está absolutamente parecida a nuestra realidad, a nuestras realidades, ¿no? Entonces, y él ha sido un paralelo muy interesante entre esta sociedad paisa, pudiente, y esta otra sociedad que nació sin oportunidades. Entonces, yo creo que, que definitivamente el genio de todas estas historias es Jorge Franco, y yo siempre lo aplaudo, o sea, para mí es un gran libro, el que no se lo ha leído, recomiendo que se lo lean, que es un, que es una historia tan potente, que por eso la, la, ya la han podido vender a otras plataformas, en otros formatos, y le ha ido bien. Es como un poco lo que pasó con Betty la Fea, o, o no, como lo que pasó con estas, con estas otras grandes historias que las han fusilado en otros lugares, y ha ido bien. Entonces, me estoy yendo del tema. Otra vez volvamos a cómo vuelve a mi vida. Entonces, como yo estaba tan apasionada por Rosario, te lo juro, para mí era como, no puedo creer, o sea, yo, yo tengo que hacer el Rosario. Entonces, me dice mi manager, mira, tú estás muy vieja para ser ese personaje. Y yo, yo cuando eso tenía 28 años, pero ellos estaban buscando a una mujer, o sea, niña, que después la pudieran, o sea, ellos estaban haciendo el ejercicio al revés, digamos, estaban buscando a una, a una niña que después se pudiera volver una mujer. Fue en fatal, una mujer adulta. Y yo les demostré que yo ya era una mujer adulta que podía verme niña a cámara. Entonces, María Clara me dice, mira, no te quieren ver para Rosario, porque ya te propuse y no te quieren ver. Dicen que además eres, eres una niña, pues, como tus rasgos son de una niña como muy, pues, ellos están buscando como una mujer mucho más, con unos rasgos más raciales, ¿no? Entonces, yo les dije, bueno, no, ok, yo me quedé callada, me dice, no, te conseguí un casting con la misma productora para otra novela. Y yo, ay, qué rabia. Entonces, bueno, me fui para el casting, que cuando eso fue la novela hasta que hizo Alejandra Borrero, la de que era como un, que era como un guardaespaldas, ¿cómo era que se llamaba esa novela? Amor en custodia, exacto. Ella me consiguió ese casting para ser protagonista. Entonces, bueno, yo fui, me fui, así con toda la actitud del mundo, yo iba a ir a por Rosario. Y hice el casting, me acuerdo que me fue súper bien, cuando eso, el jefe de casting de Telecedera, Alberto Rodríguez. Y cuando terminé el casting, de eso que no, por dentro dice, yo me gané este casting. O sea, yo sabía. Porque él me empezó a preguntar, bueno, ¿y tú en qué andas? ¿Y ahora en qué estás? ¿Y tienes tiempo? Y yo, ay, me gané este casting. Entonces, le dije a él, mira, gracias por la oportunidad, por verme, por no sé cuántas, pero yo lo que quiero hacer es, Rosario, te dije, era. O sea, este hombre se le abrieron los ojos así, me dijo. Porque era top secret, o sea, en ese momento estaban buscando a la actriz y eso era, pues, como un proyecto súper secreto. Y yo le dije, mire, no me pregunte quién, pero a mí me conté un pajarito que van a ser Rosario Tijeras. Y yo soy Rosario Tijeras. Yo puedo hacer ese personaje, porque yo, no, ahí sí aplica lo que la actitud es todo en la vida. O sea, yo le dije, mira, yo me leí el libro, yo soy de Medellín, o sea, yo, o sea, yo, 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 yo necesito hacer ese personaje, déme la oportunidad, por lo menos, de hacerme el casting. Yo le dije, yo sé que usted está buscando una niña que se vea de colegio de 15 años, evidentemente no tengo 15 años, pero dame la oportunidad. Entonces, bueno, nada, mi manager casi me mata, porque cuando me llamó y me dijo, ¿usted qué hizo? Y yo, y yo ahí mismo me fui a hacer una hidratación facial, yo, Dios mío, bendito, me tengo que ver chiquita, ¿qué voy a hacer? Fui por el uniforme de colegio de una amiga, de su hija, menor. Entonces me fui a hacer el casting y, pucha, me lo gané, o sea, pero me lo gané de una, o sea, no sé, fue, yo creo que ese personaje definitivamente era para mí. Y yo creo que es de las cosas más lindas que me ha pasado a nivel laboral, porque, primero, fue un reto muy grande, porque, como tú dices, ya había una película de por medio, que además la había hecho una gran actriz colombiana, que es Flora Martínez, que lo hizo súper bien, muy querida, o sea, a Flora la adoraba el medio. Y, pues, yo era una modelito que se volvió actriz en ese momento para el gremio. Para el gremio, sí, señor. Porque, porque, sí, yo me tuve que ir ganando, creo que con mucho trabajo, porque las cosas solo se ganan con trabajo. Entonces yo creo que con mucho esfuerzo yo les fui demostrando que, pues, que sí, que yo pude haber hecho una transición de modelaje a actriz, pero que yo definitivamente me apasioné por esta carrera y que me preparé y que hice las cosas con seriedad. Entonces, porque me acuerdo que mucha gente me, yo veía que los medios y todo medio me acribillaban, ay, están grabando Rosario y a ver esta qué va a hacer y si va a superar a Flora y no sé cuántas. Pero yo lo que hice fue que hice mi propia versión de Rosario. O sea, simplemente me leí el libro, me fui a grabar allá Las Comunas, me metí en ese personaje en Cuerpo y Alma y, bueno, y sacamos una Rosario hermosa. Yo creo que está como en la memoria de mucha gente, donde todavía hasta la fecha recibo comentarios por Rosario. Hasta hace poquito estaba Netflix, estaba todavía en la plataforma de Netflix. Sí, pues, fue muy loco porque lo pudieron ver las nuevas generaciones. O sea, es un proyecto que, pues, hace 12 años lo hicimos, pero como estaba en Netflix, pues, mucha gente, o sea, lo vieron los hijos de mis amigas, que cuando yo hice, pues, eran bebés. ¿Me entiendes? Entonces, yo creo que ha sido muy bonito. Bueno, me gané una India Catalina ese año. Para tanto, como, wow, gran sorpresa. Pues, yo apenas como empezando en esta carrera. Y sí, me trajo muchas satisfacciones, yo creo, definitivamente. Y muchos retos. Y yo creo que ahí empieza ya como mi carrera actoral, de verdad. ¿Por qué no seguiste haciendo telenovelas acá y empezaste a hacer, por ejemplo, Mentes en Shock con Fox? Si ya venía de pronto un proceso que me habías contado con Telemundo. ¿Por qué no seguiste con programas o series de Telemundo y te metiste por el lado de Fox? Mira, en ese momento, a ver, en ese momento Fox Tele Colombia está empezando a producir para series, como, digamos, unos formatos mucho más ya enfocados en series. O sea, ahí empezó como esa nueva televisión, ¿vale? Y me acuerdo que ellos estaban grabando Mental, que era una producción 100% gringa, que de hecho después fue Mentes en Shock, pero pues en español. Entonces, yo me acuerdo que cuando hicieron ese casting, bueno, los actores en Colombia nos volvimos locos porque están en ese proyecto. O sea, es como si llegara, no, pues yo qué sé, o sea, alguien de Hollywood a hacer una superpelícula a Colombia, pues obviamente todos los actores van a querer estar ahí, quieren castear y también era como, era muy interesante porque los dos protagonistas, pues era Goya Toledo y Alejandro Tous, muy reconocidos en España, entonces era una serie que le iban a dar mucha fuerza en Europa, pues que no quería estar ahí. La historia era chévere, eran 15 capítulos, o sea, era corta, nosotros veníamos de hacer novelas de 60, 80, 100, 120 capítulos, entonces era como todo, estaba apenas entrando este nuevo formato de contar historias, entonces era muy interesante. Y bueno, nada, pues obviamente yo acababa de hacer Rosario, yo había hecho Rosario hacía nada y me llamaron a casting y bueno, quedé en un personaje, lo disfruté muchísimo, un gran elenco, pues estaban, bueno, Luis Roberto Guzmán, Marcel Amare, Mitchell Brown, éramos un elenco como base muy bonito y no sé qué pasó con eso, no me preguntes, creo que eso no le fue bien, que mira cómo es esto, o sea, al final, sí, uno a veces cree que tiene una gran historia y que la va a sacar del estadio y esa vaina nadie la ve y a nadie le gusta, y yo creo que eso pasó con Comentes en Shock, había mucha expectativa y al final pues como que no cumplió con el cometido. Creo que en Europa le fue bien, creo, pero sobre todo porque siento que era una historia muy difícil, era muy compleja a entender, era una historia de psiquiatras, un tema muy complejo, muy bizarro, entonces yo no creo, no era una historia como tan comercial, como para que le fuera así muy, muy bien, no. Y también llegó Lynch, Lynch tampoco se vio mucho acá, pero fue como una serie más específica de cable, a mí me llamaba mucho la atención por el tema de la funeraria y el tema de como un poco sordido también, pero muy original. ¿Cómo te fue a ti participando en Lynch? Bueno, Lynch eran unitarios, también había como un elenco base y hacían unitarios donde invitaban como elenco, había como una participación especial, ahí yo participé en un capítulo, no, me encantó porque pues con este hombre, Perrugoría, ¿cómo se llama él? Siempre me olvidas de nombre, él es buenísimo, Jorge. Bueno, Jorge es un excelente actor, conocí a Jesús Ochoa, que hacía de mi papá en ese capítulo. Eres lo máximo. Entonces, fue muy interesante, porque fue por primer... Es verdad, Jesús Ochoa es lo máximo, ese señor es lo máximo, es divertidísimo, es muy buen actor, muy respetado en México, y bueno, la verdad, ahí hicimos un capítulo súper interesante, que eso se trataba de unos estafadores que cobraban el seguro de vida, ¿no? Sí. De la gente, o sea, alguien que quería cobrar el seguro de vida iba donde ellos y les decía, mire, falsifique mi muerte, haga como que me morí para que cobremos el seguro. Entonces, de eso se trataba, entonces era súper interesante. Y ahí mi personaje era que mi papá se moría, que era Jesús Ochoa, y yo tenía que ir a cobrarle entonces la herencia y bueno. Bueno, hablemos de tu llegada a TV Azteca, a México, con este gran proyecto, La Teniente, que tiene dos lados en esta campaña que me pareció súper llamativa. Mira, La Teniente en ropa normal y La Teniente con uniforme. ¿Cómo llega para ti este proyecto? Además, entrar en un mercado tan difícil para ti, porque es difícil, ¿no? Llegar a México siendo, no siendo mexicana, sino colombiana, lograr tener un nombre y tener la aceptación de los mexicanos. Sí, bueno, volvemos a lo mismo. O sea, yo en ese momento, bueno, acababa de hacer estas series que eran para afuera y María Clara López, ah, bueno, me llamaron, me llamaron de México. O sea, creo que el productor vio Rosario Tijeras y le encantó mi personaje y bueno, me llamaron así como específicamente a mí para hacer esto. Pero fue una decisión muy difícil, porque en ese momento a mí me estaba yendo muy bien en Colombia. O sea, yo estaba como en mi cuarto de hora, estaba muy sonado mi nombre, pues claro, acababa de hacer Rosario, entonces como que había ofertas en la mesa, pues, y sobre todo para hacer televisión nacional. Y yo en ese momento voy a confesar algo, yo estaba enamorada de un mexicano que era mi novio con el que llevaba un montón de tiempo y él se quería regresar a México y yo dije, no, ya, yo no tengo la oportunidad de la vida, me voy a hacer un proyecto a México. Me llegó, el universo me está hablando, o sea, me voy. Pues esa es la verdad, porque en ese momento yo quería quedarme en Colombia, pero pues como que todo se dio y dije, ah, pues hay luz verde, está chévere, está todo fluyendo, me voy a hacer un personaje que además es interesante. Fue muy desafiante, ¿por qué? Porque, pues porque primero, como tú dices, ganarte el público mexicano no es fácil. Segundo, yo hice de mexicana, o sea, en mi vida entera había estudiado acento, o sea, yo era novia de árabe en ese momento que era mi novio mexicano, pero pues yo no vivía en México, o sea, yo no sabía hablar mexicano. Entonces prácticamente yo llegué a la Ciudad de México y a la semana yo ya tenía que estar hablando mexicano, perfecto, así, pip, pip, con esos textos súper rigurosos, porque eran textos muy técnicos de una teniente. Me tocó estudiar muchísimo, pero lo logré, creo que lo logré. Parece que no me fue tan mal con el tema del acento. Y fue una serie muy bonita, o sea, fue una serie, otra vez, en ese momento fue como la primera apuesta del canal de TV Azteca en hacer series. O sea, cuando ellos todavía eran melodrama por excelencia y pues esa fue como la apuesta del canal, de hacer series. En televisión abierta, pues, le fue normal, porque pues fue muy difícil que la gente como que cambiara este chip de cambiar el formato de decir, escucha, me quitaron la telenovela clásica, el melodrama, para ponerme esta serie de acción, porque básicamente era una serie de acción, pero afuera le fue muy bien, afuera le fue súper bien. Y bueno, yo creo que sí, definitivamente eso me abrió un montón de puertas en México y sin querer queriendo me terminé quedando. O sea, realmente yo llevo, bueno, ahora estoy en Colombia, pero yo me quedé nueve años en México. O sea, gracias a esa serie. O sea, yo fui como, dije, bueno, voy a probar a ver qué pasa, pero al final me terminé quedando en un momento donde era un poco contracorriente quedarse en México, porque cuando eso me acuerdo que todos los actores de México se estaban midiendo a Colombia y yo estaba como yéndome contra la corriente, como que yo estaba yéndome para allá. Mi manager nunca lo entendió, pero mira, fue bonito, porque de ahí vinieron bonitas oportunidades. Claro que sí. Aquí en mi historial tengo este proyecto que es Criminal Mind, esta historia de mente criminal, pero también tengo una duda, ¿esta es la misma de Sangre en el Diván? ¿Tuvo dos nombres? Sí, sí, tuvo dos nombres. De hecho, esa historia es una historia real, es la historia de Edmundo Chirinos, que era un psiquiatra muy poderoso, que era el director como de la Universidad de Psiquiatría de Caracas. O sea, el tipo como que se codiaba así con toda la política y era un tipo muy corrupto, que después se dieron cuenta que el tipo parece que violaba a sus pacientes. Entonces, como que las sedaba y las violaba. Y en una de esas creo que se le fue la mano sedando a una de sus pacientes y la mató. Una niña, una menor de edad. Entonces, eso fue un escándalo. La gente, los venezolanos que me oigan de esa época seguro van a saber qué historia les estaba hablando. Y ese es un libro. Es un libro que escribió una periodista que hizo toda esa investigación y esa historia estaba basada en ese libro. Esto se rodó en Miami. Este fue el último proyecto que hizo Benevisión. Benevisión se acabó en el 2014. Nosotros rodamos esto en el 2014. Esto era con ese... Bueno, no me acuerdo el apellido de Sebastián... ¿Qué es él? Ligarde. Recuérdame. Ligarde y con Lorena Rojas, que en paz descansó, porque ya después del proyecto... Y Marce Lamar. Entonces, nada, fue un proyecto... Y Marce, sí, ahí está Marce. Estaba... Hermen Valenzuela también. Sí, habíamos tres colombianos ahí. Eso fue en Miami. Se robó en Miami. Fue muy chévere. Ahí fue una policía que estaba detrás de toda esa investigación. Y se emitió para Univisión. Se emitió para Univisión. De hecho, creo que está en una de esas plataformas como Blim o algo así. No sé. Lo máximo. Creo que anda por ahí. Sí. Pero además de eso, eso te ayudó más para entrar en ese mercado de las televisiones de Estados Unidos, estar en Univisión. Ahora sí, retomemos lo que estábamos hablando de La Vida Negra. ¿Cómo fue el paso con La Vida Negra? Porque obviamente La Vida Negra también se grabó acá. ¿Volviste a Colombia o cómo fue el proceso? Sí, volví a Colombia. De ahí... Bueno, este... 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 Lo hice en Miami. Seis meses. De ahí me llamaron precisamente por eso. Me llamaron a... Para hacer lo de La Vida Negra. Hacer la segunda parte. Este... Rodo en Colombia. Yo me vine a Colombia. Eso fue en el 2000. Como en el segundo semestre. En el segundo semestre del 2014. 2016. Sí, creo que fue. O 2000... Sí, 2016 emitió. Sí. O sea, todos 2015 grabamos prácticamente porque... Cuando eso... ¿Te acuerdas que teníamos el chigungunya? Ay, yo no me acordaba. ¿Te acuerdas de...? Bueno, pues no, pobrecita. A la protagonista, a las de raíz, ya le dio chigungunya. No, estuvo súper delicada, pobrecita. Y entonces esas grabaciones se aplazaron muchísimo. O sea, nosotros tuvíamos... No. Algo que se iba a grabar en cuatro meses se demoró como ocho meses para rodar. O sea, nosotros nos tardamos mucho haciendo eso. Que por eso ahí fue que se cruzaron con las grabaciones de toda la saga de Sincerona y Paraíso. Y donde ya pues yo no pude estar. Creo que la están pasando ahorita en Colombia. La están volviendo a emitir. La verdad yo no me siento muy orgullosa de ese proyecto. Sobre todo a mi personaje. Yo hablo de mis personajes. No sé. Yo quizá le aposté como a una mujer como muy ruda, del norte de México. Es un proyecto... Ay, no sé. Rarísimo. A mí, no sé. Nunca me sentí como cómoda en la piel. De Venus, se llamaba a mi personaje, de hecho. Que era la mano derecha... Sí, la mano derecha del archienemigo de la viuda negra. Y pues no. A mí ese proyecto, con todo respeto, pero no me gustó para nada. Esa segunda parte. Yo creo que ellos ya... El escritor, todo el mundo se perdió mucho con la historia. Ya no sabían como qué inventar. Y era una historia un poquito... Traía los pelos. O sea, ya que uno leía los libretos y decían... O sea, la hubieran dejado en la primera parte. Que les quedó muy bien y les fue bien. Sí, y que a veces pasa, ¿no? A veces le apuestan a las segundas partes y no jalan. Claro. Bueno, llegó este otro gran reto. Azúcar. Aquí es Caridad, Solás. Impresionante porque este personaje lo había hecho Alejandra Borrero. Era un gran reto porque los que vimos la versión del 89... Pues obviamente nos enamoramos de Azúcar. Pero volver a esta versión y además que estuviera la misma Alejandra en la producción. ¿Cómo te fue con esto? Y al respecto te decía, bebé, es que Caridad es más rígida. ¿Cómo es? Además que vos sos paisa hablando... Está leño, hay uno, ¿eh? Bueno, sí, no. Fue muy chévere, la verdad. Yo me lo gocé muchísimo. Mira, sí, Alejandra, yo creo que Alejandra muchas veces... Ella quería opinar siempre, como de darse consejos y darme tips. Lo bueno es que ella me tiene mucho cariño, yo le tengo mucho cariño a ella. Nosotros hicimos a 2.50 la Cuba Libre. Estuvimos en temporada de teatro, en casa de ensamble mucho tiempo. Entonces éramos como amigas. Entonces era bacana la relación. Entonces ella me daba datos y me decía, bebé, Caridad, no sé cuántas. Ella me trataba de dar como tips, pero parece ser que la historia es muy diferente. O sea, según ella, ella me dijo, no, que lo que pasaba era que Mayolo en ese momento, pues Mayolo era un rebelde y Mayolo creo que hacía lo que le da la gana. O sea, el man cogía esos libretos y los tiraba para arriba y el man rompía los libretos. Íbamos a improvisar y eso los ponía a improvisar. Entonces, pues ya, pues digamos que no tenía, nosotros nunca tuvimos como esa libertad o ese desenfreno que creo que tuvieron ellos en Azúcar hace 25 años. Pero la historia es muy bonita. La verdad a mí la historia me parece hermosa. Está muy bien hecha. Nuestra Azúcar está súper bien hecha. La fotografía es impecable. Es realmente muy linda. Carlos Moreno, Diego Jiménez de la fotografía. O sea, cinematográfica total. O sea, ojalá la puedan ver porque de verdad es una historia que está muy bien hecha. Está súper linda. No, creo que no me costó tanto hablar de caleño porque pues entre los paises y los caleños tenemos ahí como un dejo muy parecido de acento. Bueno, me tocó. Lo más interesante de ese personaje es que yo empecé de peladita, de supuestamente de 18, 20 años, y terminé como una señora de 65, 70 años. Se me caracterizaron. O sea, muy divertido. La rígida de caridad. Y me hice una señora así psicorrígida, viata, insoportable, insufrible. Y Aleja se hizo un personaje brutal. Aleja es un monstruo actriz. Impresionante. Bueno, hablemos de este proyecto que yo no lo recuerdo. Blanca. ¿Qué fue Blanca? ¿Estudió más? No, mira, Blanca es de Carlos Moreno, es una historia de Carlos Moreno en director. Es una historia, es como un short film que se hizo para Canal Plus de Francia. O sea, esto solo se vio en Francia y es una historia real que de hecho Carlos algún día alguien se la contó que sucede en Buenaventura, en los esteros de Buenaventura y es de un submarino, de una vieja que era como una narca pues de por allá de Buenaventura y que coronó un submarino en Estados Unidos. Entonces era una historia cortita. Yo era esa narcotraficante que despachaba el submarino este y la protagonista es Martina García, que era una bióloga que ya la ponían a manejar este submarino. Bueno, no, está interesante la verdad. Son solamente como ocho capítulos muy cortitos. Esto es una plataforma que le estaba postando Canal Plus de hacer unas series para celular, unas series cortitas de 15 minutos. Y nunca lo vi, tampoco nunca lo vi. La piloto, o sea, Zulima, un gran personaje que me gustó muchísimo, me impactó porque además rompe los estereotipos. Además esta producción de Televisa con Livia Brito y grande, solamente a estar otra vez con Arap. Buenísimo estar con él, que fue tan importante para ti. Y además de eso, la pasan en Caracol, en horario estelar. Mira eso, o sea, a las 10 de la noche, donde todo el mundo está despierto viendo esta gran producción que es el horario de las series de acción. Y es histórico porque casi ninguna... ¿Cómo le fue? Le fue bien, porque ninguna telenovela de Televisa, o sea, acción o lo que sea, casi nunca se pasaba en horario estelar. Y además me gustó mucho ver eso. Lo que me critiqué al principio, que fue muy gracioso, porque tanto para ti como para mí, tú sabes, llegar a Río Negro y que la gente diga que es Tierra Caliente, pues no es así. Y en el primer capítulo, cuando las zapatas llegan, muestran, muestran patinas, y yo decía, pero... Ay, qué risa. Río Negro es frío, helado. O sea, es muy gracioso, pero el resto fue el proyecto muy bonito, muy interesante. ¿Cómo lo viviste? De hecho, por ejemplo, había un texto, o sea, alguien que tenía que decir Antioquia, y decían Antioquía. Yo no, es Antioquia. Yo soy de ahí. No, muy divertido que pasen como estos brincos de continuidad, que personas como tú, que tiene el ojo tan entrenado, se da cuenta. Pero no todo el mundo se da cuenta. Bueno, esa historia, bueno, fue muy divertido ese personaje para mí, la verdad. Yo me divertí mucho haciendo la mala de su misma, la culebra de esta ponzoñosa, porque además, como estaba escrito, era como la típica, esta villana de telenovela que odia a la protagonista y que se quiere vengar de ella como sea. Y es como que me vengo de ella, así sea lo último que haga. Entonces, yo le di un vuelco a ese personaje porque estaba planteado que ella era, ella quería parecerse a Yolanda, a la protagonista. Ella quería vestirse como Yolanda, hablar como, o sea, todo como Yolanda. Entonces, yo dije, no, capaz si sea más interesante si le doy como la vuelta. Además, yo venía a hacer personajes, pues claro, había hecho Venus, que era una mujer como guerrera, una mujer como de armas tomar, no sé qué. Yo me fui, mira, yo en lo posible me he ido desligando de los personajes violentos, o sea, en lo posible. O sea, yo creo que Rosario Tijeras marcó tanto y después con La Vida Negra, de hacer personajes como con armas que yo, yo poco a poco me fui como desligando también, yo como actriz, yo María Fernanda. Entonces, con su lima quise jugarle a eso, dije, esta vieja, lo único que le importa la plata, es una mujer súper materialista y no mata una mosca porque se muere de susto coger un arma, le aterra porque se le van a quebrar las uñas, entonces su maldad está en que ella es santera, o sea, ella era mala porque ella era santera, era una vieja mala, entonces usaba la magia negra en contra de la protagonista, pues, de esta mujer, entonces, ahí creo que le hice unos gags muy interesantes a la azul lima con su pulserita, ella tenía una pulserita como de la buena suerte, era su amuleto, entonces como que todas esas cositas, los directores me dejaron jugar con eso y fue muy interesante, un personaje que uno odia de principio a fin, pero que se divierte, precisamente por lo ridícula y absurda que es esta mujer, o sea, es como de, de verdad puede existir una mujer tan envidiosa en el mundo, pues sí, si no muertan envidios a azul lima, y sí, le fue súper bien, sí, no, esto le fue súper bien, pero mi personaje lo matan en la primera temporada porque creo que hicieron dos, no sé si alcanzaron a hacer la tercera, pero estuvo bien, estuvo muy interesante hacerlo porque además lo pasaron en muchas plataformas, le fue muy bien en Univision, le fue bien en Televisa, en Canal de las Estrellas y bueno, no sabía todavía cómo le había ido en Caracol, pero pues ya que me dices que le fue bien, que a ti. La llegada tuya obviamente a otro proyecto muy mexicano que es José José el Príncipe de la Canción donde empiezas a compartir escenario con Itatí Cantoral, con grandes estrellas mexicanas que pues que toda la vida hemos visto en las telenovelas, obviamente esto te ha dado como una imagen diferente porque estás trabajando en proyectos mexicanos pero no es lo que siempre hemos visto de los actores en telenovelas mexicanas sino que siempre sorprendes con personajes de diferentes aristas y diferentes matices, cómo llegaste a meterte en la piel de anel una mujer que pues veíamos en alcanzar una estrella, una mujer siempre muy puesta, pero con todo este tema polémico de la vida de José José y de todo este tema de herencias y todo este rollo, ¿cómo fue para ti investigar y meterte en la vida de ella? Bueno, primero fue, fue, me llevó, me llevó una gran sorpresa que me llamara la productora a decirme quiero que castees para hacer a Anel Noreña que yo no sabía quién era Anel Noreña porque, pues sí, todos sabíamos en Colombia pues quién era José José por su música, pero Anel, yo siento que en Colombia o no sé, bueno, yo también estaba muy chiquita en esa época entonces no me acuerdo, pero Anel, Anel fue una mujer muy importante en la vida de él porque bueno, a pesar de, o sea, aparte de ser la mamá de sus hijos fue su manager y aparte de eso ellos después protagonizaron un escandalazo de una novela rosa de separación y de divorcio pero todo esto lo absorbió, digamos, el público mexicano nosotros en Colombia como que no sabíamos mucho de la vida amorosa del señor José José yo no sabía quién era ella entonces me tocó empezar a investigarla además nunca la pude conocer en persona porque pues ella siempre estuvo muy peleada con él hasta el día de su muerte entonces ella nunca quiso pues ella ella estaba como desligada digamos desvinculada de este proyecto porque este proyecto lo lideró José José entonces a mí me tocó como construir un personaje basado en nada en videos en leer su libro ella escribió un libro de su vida y sobre todo en videos entonces entonces yo como en todos esos videos porque como era una mujer tan mediática ha sido una mujer tan tan mediática pues hay un montón de biografía de ella en las redes muchísima entonces yo lo que hice fue nada clavarme a ver todas sus entrevistas y después hice un trabajo muy arduo con Ortos que es un coach de voz en México que es un que él ha hecho grandes trabajos de hecho él fue el que a Jaenada lo preparó para Cantinflas él siendo un catalán le preparó para su voz para que hiciera Cantinflas entonces yo acudí a Ortos y le dije o sea auxilio estoy muerta de susto con este personaje porque esto es lo más mexicano que yo he hecho y yo no la puedo cagar aquí o sea es que va a ser un país entero acribillándome si yo no lo hago bien entonces fue un trabajo muy bonito porque él me dijo mira más que hables mexicano perfecto lo que vamos a lograr en este personaje es que tú tengas la tonalidad de voz o sea como la musicalidad de Anel para hablar y ahí lo logramos entonces yo creo que dicho hasta por la misma Anel gracias señora Anel si eres tan tranquila ella creo que me felicitó y me mandó a felicitar y bueno fue así como prueba superada porque eso era lo que a mí me asustaba más sobre todo o sea como poder agarrar el tono de voz de ella porque sí era una mexicana muy mexicana que además tiene un tono de voz muy particular y que nunca tuve la oportunidad de conocerla porque pues cuando tú haces una alguien de la vida real pues es triple compromiso y triple responsabilidad porque tienes que tener mucho respeto por la vida de esa persona que además está viva entonces sí fue un gran reto fue muy divertido hacerlo porque fue muy divertido y muy triste porque no pude terminar el personaje debido a que las grabaciones se atrasaron por el terremoto de México tuvimos que parar un mes y se me montaba con otra grabación entonces los últimos 10 capítulos de la serie yo no los pude terminarlos otra actriz que al final terminó siendo orgánico porque pues yo iba a hacer como toda la evolución de ella desde que estaba joven hasta que hasta que estaba mayor y la separación fue en él y bueno todo el drama pero sí fue muy bonito esto fue con Fox Tele México me encantó haber trabajado con Alejandro de la Madrid gran actor no bueno conocer actores buenísimos o sea conocí bueno ahí estaba habían grandes actores en esa producción y conociste a José José y conocí al señor sí no te voy a decir lo conocí lo alcanté a conocer tan hermoso aunque yo pues no era tan fan de su música porque a mí yo estaba muy chiquita cuando salió la música de él pero me acuerdo porque mis papás eran súper fans y muy lindo y muy lindo la verdad un señor muy sencillo muy cálido lindo 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 él de hecho creo que me escogió él me escogió para ser anel bueno me caracterizaron de pie a cabeza espectacular no me van a reconocer en ese personaje los vestuarios oscuros de peluca sí era de la época entonces hacer cosas de época es muy divertido es un poco es un poco cansado porque las caracterizaciones son eternas entonces si antes tenías que llegar una hora antes a maquillaje con esto tienes que llegar dos entonces es como que es el doble de trabajo pero es muy divertido es muy divertido y llega este gran proyecto María Magdalena que tengo esta foto gigante tuya que hacía parte de todas las revistas mira en Colombia en el mundo aparecía de los calendarios este es un calendario de ese año María Magdalena de las ventas de toda esta de todo este personaje además esta producción fue muy fuerte porque era viajar en el tiempo grabar y además grabar en Colombia también en recrear en espacios incluso yo vi que grabaron unas locaciones donde estaban pasión de gavilanes ahí en el pórtico transformaron una de esas calles y ambientaron esa época fue un trabajo también de de ambientación increíble y además eso como que ya habían llegado todo ese auge de las novelas brasileñas de religiosas este fue como el primer ejercicio no fue tan tan exitosa como se esperaba para toda esta inversión además tenía pues un montón de actores talentosísimos Andrés Parra estabas tú un montón de gente y también estuvo pues por muchos lugares del mundo ¿cómo la viviste tú y cómo viste todas las críticas que tuvo el proyecto? mira yo te voy a decir algo ya personal o sea más allá de si le fue bien si no le fue bien o sea yo creo que para mí fue como una revelación realmente o sea para mí fue muy importante ser esta mujer o sea yo después de todas las cosas como que me pasaron y todo lo que y en el proceso como interno ya como María Fernanda entré a descubrirla y realmente o sea yo antes sabía a ver yo sabía quién era María Magdalena así como sabe estudia así como sabe casi el 90% de la gente o sea nos han nos han desinformado muchísimo acerca de María Magdalena y hay muchas hipótesis acerca de María Magdalena o sea María Magdalena definitivamente la negó la iglesia punto o sea con todo el respeto de los católicos pero María Magdalena no es la mujer que decían que era o sea ella no fue una prostituta sus mentiras entonces y bueno me podría quedar aquí esto se nos daría para otro programa hablar de ella porque yo me clavé muchísimo en su historia o sea cuando a mí me llamó Juan Pablo Posada que en ese momento era el director de Teleset que fue el que la produjo para Sony él me dijo mira quiero que seas María Magdalena o sea ese es como el único proyecto que a mí me escogieron a dedo entonces yo digo yo creo que ella me escogió o sea realmente yo creo que una mujer tan grande como María Magdalena históricamente hablando y de la historia de la humanidad y una mujer tan importante para Jesús que ha sido pues como nuestro gran maestro que haya llegado a esa manera a mi vida yo creo que si fue como que ella me escogió realmente yo digo que hay dos grandes mujeres en mi vida que me han enseñado de la vida me han enseñado de la oscuridad y de la luz y a mí Rosario Tijeras me mostró la oscuridad y esa mujer me mostró la luz o sea ha sido como un parteaguas como que estas dos yo digo que son como mis dos maestras en la vida porque al final uno como actor no está desvinculado a la vida de uno tampoco porque tú tú estás poniendo también o sea tu cuerpo tus emociones al servicio de ese personaje entonces también de alguna manera afecta tu vida ¿no? y esta mujer fue un regalo o sea fue como un regalazo para mí que ya hubiera llegado a mi vida como empecé a estudiarla como me empecé a fascinar por la vida de ella por la vida no autorizada o no la que nos han contado el cuentito este el chisme que nos han contado de ella y empezar a despertar mi femenino a reconciliarme como con mi feminidad con mi mujer fue una cosa hermosa eso ya a nivel personal y ya luego a nivel ya de producción fue muy bonito o sea muy interesante primero porque o sea recrearla era de Jesús o sea wow yo creo que hicieron un gran trabajo las chicas de arte todo el equipo de arte hicieron un súper trabajo hermoso los sets que montaron fuimos a grabar a Marruecos o sea todo la luz o sea es un proyecto que se hizo muy bonito que se tejió con mucho amor muy despacio es una lástima yo siento que a ella yo creo que a María Magdalena le pasó lo que le pasó a María Magdalena en la vida real o sea creo que finalmente no la valoraron y yo creo que le pasó eso al proyecto pero también es normal porque es una es una historia de nicho o sea no todo el mundo está interesado en ver novelas o series bíblicas para mi gusto yo creo que fallaron en dos cosas para mi gusto yo siento que es muy larga la historia o sea podrían haber hecho la hubieran podido acotar o sea si estos 60 capítulos los cuentan en 10 capítulos de dos temporadas o de tres temporadas o sea algo mucho más dinámico capaz y la gente le da mucho más interés de verla porque es lenta es lenta es despacio y luego hay una crítica afuera internacional y es que a la gente le costó mucho disociar un poco de ver a los apóstoles hablando colombiano y de una se le remontaban como a esos personajes de las narconovelas porque además pues muchos estaban ahí o sea estaba Cristian Tapan que ha sido pues como el actor por excelencia que ha hecho todo este tipo de personajes Andrés Parra de Pablo Escobar o sea ¿me entiendes? entonces yo no sé sí Manolo que además es un gran Jesús o sea porque todos es un elenco bellísimo de grandes actores además hubo tanta armonía en ese proyecto porque por lo general en todos los proyectos pasan mil cosas no te alcanzas a imaginar todo lo que pasa o sea hay peleas la gente se enferma despiden a alguien o sea siempre pasan cosas porque esto es como un reality o sea uno graba con muchísima gente muchos días con mucha presión hay mucha presión de parte de todo el mundo los productores de aquí de allá entonces por lo general siempre pasan cosas pero aquí no sé si estábamos bañados con la gracia de Cristo o en la mismísima María Magdalena pero fue muy bonito yo creo que para todos fue una experiencia hermosa también siento que le faltó un poco de promoción y eso en Netflix no le fue mal todavía está de hecho la gente que la quiera ver la invito a que la vea en Brasil le fue súper bien Carlos no sabes es la locura en Brasil yo tengo en este momento creo que la gente más fiel de seguidores que tengo a hoy son brasileros a mí todo el día me escriben en portugués en Brasil creo que le fue súper bien y bueno por lo menos a mí a mí me influenció mi vida tanto que hasta me fui a hacer el camino de María Magdalena a Francia no bueno a mí me cambió la vida fue muy bonito haber hecho María Magdalena bueno y el último proyecto que te dimos tanto que mira no he vuelto a trabajar desde eso tanto me influenció tanto que no volví a trabajar no pero te hiciste oscuro deseo ¿no? ay no mentira sí sí oscuro deseo sí sí oscuro deseo no lo que pasa es que después de María Magdalena yo venía de un ritmo muy frenético de trabajo donde estuve seis años sin parar literal o sea todas las novelas que tú contaste ahí para atrás casi desde azúcar para adelante yo no paré o sea yo fue así como una tras otra tras otra donde yo tenía como un objetivo económico y donde yo dije yo quiero enfocarme y trabajar este tiempo así frenéticamente y después de que hice María Magdalena dije necesito descansar o sea realmente me siento drenada estoy cansada entonces voy a parar un poquitito entonces paré y me hice un sabático como de un añito y medio casi luego hice oscuro deseo y ya luego llegó la pandemia y todo se jodió que hablábamos para Smart Films que es una historia con mucha pasión mucho desenfreno con escenas pues muy muy reales como te decía que es un tema que la gente no entiende porque la gente puede verse como morbo pero por el otro lado es un tema muy real y es una magia crearlas bien hecho porque al crearlas bien hecho con los besos con las caricias y como se maneja el tema de los desnudos artísticos hace que se vea mucho más real se vea mucho más creíble porque es una serie como tú misma lo has dicho series de nicho donde está establecido que ese tipo de cosas pasan normalmente porque no es una telenovela rosa ni ese tipo de cosas pero además se llama así oscuro deseo son esos deseos pues como prohibidos y censurados y todo eso que mucha gente tiene pero que no se atreven a reconocerlo ¿no? ¿Cómo fue estar ahí metido en esta producción además Maite Perroni actores internacionales o sea esto vuelve lo que te digo o sea siempre me sorprendes porque logras estar en proyectos que la gente no espera y además muy llamativo con unas propuestas muy disruptivas mira yo 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 digamos para escoger un proyecto para mí es importante que el personaje como que me atrape o sea para mí es muy importante como escoger esa mujer y esa historia y qué voy a contar con esa historia en oscuro deseo fue un poco raro el proceso porque a mí no me dieron mucha información de Brenda ni siquiera los personajes nos dieron a ninguna de nosotros nos dieron información de los personajes te voy a contar cómo fue la metodología de trabajo que fue una apuesta que ellos hicieron que fue una apuesta bastante loca pero creo que creo que funcionó a nosotros a nosotros nos fueron dando los capítulos así nos fueron dando día uno o sea cuando yo recibí el personaje yo recibí una sinopsis una sinopsis de una mujer y ya pero yo no sabía todo lo que le iba a suceder incluso porque no les voy a hacer spoiler a los que no se lo han visto pero digamos mi personaje muere en el primer capítulo pero no es nada es lo que parece después de ese de esa muerte de Brenda digamos que la muerte de Brenda es como la columna vertebral de la historia porque gracias a esa muerte de esa mujer ahí se desata como todo un thriller de acción suspenso donde se pasan muchísimas cosas entonces lo más interesante para mí de este proyecto es que cada capítulo te deja con los pelos de punta o sea dices ¿qué? ¿qué? o sea la historia cada capítulo te lleva a otro lugar o sea te van te van desviando la historia entonces no sabemos hasta el capítulo uno perdón hasta el último que pasó con Brenda porque en un principio decimos no se suicidó no pero no mentiras no parece que sí parece que la mataron parece un feminicidio parece entonces ahí empieza y ahí empiezan a estar implicados absolutamente todos los personajes de la serie que uno mejor dicho empieza a dudar hasta del camarógrafo la puedo matar hasta el camarógrafo ¿qué pasó? entonces se volvió una historia muy dinámica fue interesante como la metodología de trabajo del director o la propuesta digamos de los productores de no darnos ningún tipo de información de la historia ¿ves? entonces nos iban sorprendiendo era como mierda y ahora pasa esto y ahora y ahora resulta que yo hago esto y como que yo así ¿sabes? para mí sobre todo para mi personaje que es tan polémico yo a veces hasta me enojaba yo decía pero esta vieja ¿cómo que hizo esto? ¿cómo que le hizo esto a la amiga? ¿cómo que? pero fue interesante fue un proceso muy interesante y la verdad la serie está muy buena está muy buena le fue súper bien tanto que ahora están grabando la segunda temporada yo no estoy pues porque mi personaje muere en el primer capítulo pero muy interesante y bueno me encantó trabajar con Maite es una niña muy profesional es como esas actrices generosas ¿sabes? como cero yo tenía un poquito de susto bueno lo reconozco y dije Dios mío trabajar con esta súper estrella ¿qué va a pasar? pero no es una nena muy sencilla muy aterrizada re buena amiga muy linda y bueno el resto de los personajes están brutales todos quiero preguntarte algo que me quedó sonando cuando empezamos a hablar me dijiste que para el tema de aprenderte cosas en el colegio que no eras muy concentrada que no eras como muy ubicada en eso pero ahora te dedicas a aprenderte libretos a interiorizar textos ahora tu concentración cambió totalmente ¿cómo fue este tema y cómo haces para aprenderte toda esta cantidad de guiones y libretos para estos personajes? mira yo creo lo primero yo creo que cuando uno cuando tú cuando tú tienes interés de algo cuando algo te interesa realmente cuando algo te conecta tu atención está ahí definitivamente o sea a mí me apasiona lo que yo hago a mí me encanta crear personajes o sea amo amo mi trabajo lo amo cien por ciento entonces a mí me emociona aprenderme los textos eso lo primero lo segundo bueno también también hay yo tengo una técnica y es lo primero es que tengo que estudiar el día antes o sea si yo no me estudio si yo no nosotros los actores decimos dormir la letra o sea si yo no me aprendo la letra y me voy a dormir al otro día tengo problemas o sea sudo o sea me va me va mal en el set o sea yo me tengo si no hay actores que tienen otros métodos pero el mío es que yo tengo que estudiarme la letra el día antes y al otro día ya como que la tengo fijada o sea como que mi cerebro lo procesa mientras duerme y escribo la letra entonces yo la escribo yo escribo los textos yo escribo los guiones o sea yo escribo todos mis diálogos entonces creo que tengo muy buena memoria visual y eso me ayuda mucho y bueno ya luego tú cuando te vas adentrando como en el personaje y conoces ya muy bien la historia y ya estás muy metido como en la piel de ese personaje cada vez es más fácil porque ya es como situaciones como que ya ya sabes que ah bueno entonces ahora estoy con mi amiga y estamos peleando o estamos hablando de eso a no ser que sean a no ser que sean textos muy técnicos que pasan cuando haces como a doctores o haces a o a no sé a investigadores privados o eso que tienen como una o sea como un lenguaje muy técnico hay que estudiar el doble y bueno con Magdalena me tocaba estudiar mucho también porque María Magdalena es otra forma de hablar una forma un poquito más clásica de hablar no es tan coloquial entonces ahí tienes que estudiar un poquito más no se me olvidan no creas a mí no me pregunten mira yo hago reset 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 o sea yo hago sí la mal aprendí boté el texto la escena y ya hablemos de la parte de presentadora porque no me vas a decir que no porque ahí sí nos vimos cuando estábamos allá en Tolemaida en Soldados 1.0 súper caracterizada con el tema de que además presentadora pero te le metías a todos los retos como si fueras la participante ¿cómo es el tema de ser presentadora en la justicia en la realitis presentada y participando? Bueno yo pues yo es que yo estuve periodismo yo quería ser presentadora sí como tú te lo juro a mí me parecía una nota era mi sueño pero fue muy fue muy loco porque cuando ya quise hacerlo de verdad por ejemplo en lo de en lo de Soldados 1.0 y eso me sentí súper incómoda me sentí rara me sentí me sentí muy rara siendo yo yo frente a la cámara ¿me explico? por lo general tú cuando eres actor pues primero tú no miras a la cámara cuando trabajas o sea tú te olvidas de la cámara completamente o sea yo tú no trabajas hacia la cámara tú trabajas para una situación y trabajas para los actores no para la cámara cuando eres presentador tú trabajas a la cámara y le hablas a un público y le hablas desde ti o sea desde Carlos Ochoa hablándole a un público entonces a mí me pareció muy raro como como yo hablándole no sé como yo desde yo no sé si me explico o sea como que yo no sé tú por lo general y hasta me di cuenta que soy bastante tímida dije wow me da timidez de repente como ser yo frente a una cámara estoy acostumbrada como también meterme de pronto detrás de la máscara del personaje exacto claro y me pareció me pareció raro bueno ahora con las redes sociales que todos nos estamos volviendo presentadores influencers y todo esto pues ya uno va como despegando pero 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 sí me pareció difícil fíjate que me pareció súper difícil no hasta la fecha no he aprendido nunca a leer ni un teleprompter ni un apuntador esto es mi audífono pero hablarle o sea hablar con un apuntador me imagino que uno aprende si si lo hace muchas veces y si tiene una práctica pero a mí todavía me cuesta un montón entonces no sé no sé si lo volviera volvería a hacer seguro que sí si me interesa el proyecto y me parece divertido lo que voy a animar a contar o hacer pues bienvenido sea pero 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 prefiero ser actriz ¿qué te gustaría hacer? estás con tu tema de tu casa ¿cómo se llama? María Felina ¿cómo se llama? Casa Felina Casa Felina no puedo decir Casa Felina ¿cómo es tu tema Casa Felina? bueno mira digamos que ahora en pandemia que todos estamos como encerrados sin podernos mover ahí fue que que nació como la idea de crear de crear un proyecto digital entonces yo 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 estuve muy conectada como con mis seguidores haciendo live y compartiendo información valiosa de meditación respiración temas de interés o sea además que de hecho yo me acuerdo que yo empecé a hacer live y cuando eso todavía la gente no estaba como tan eufórica haciendo live y me pareció chévere o sea empecé yo tengo yo tengo muchas seguidoras mujeres gran la gran mayoría de mis seguidores son mujeres yo me imagino que por los personajes que yo he hecho puede ser que las mujeres como que se identifican conmigo además yo no soy sexy en las redes pues yo no yo no me muestro ni vestido daño ni haciendo bailes ni esas cosas entonces me imagino que no soy muy atractiva para los señores seguirme entonces yo tengo muchas mujeres tengo una comunidad de mujeres muy grandes y empecé a hablarle a esas mujeres entonces empecé a tocar temas como muy de empoderamiento femenino empecé a hablar mucho de María Magdalena a traer como a mi maestra que fue con la que hice ese viaje a Francia y empezamos a hablar como de temas un poquito de medio místicos y de nueva era y temas que a mí pues igual me parecen interesantes y me di cuenta que había una buena como acogida de la gente y dije bueno entonces voy a crear un canal aparte de mi vida de actriz porque hay gente que pues le va a parecer aburridísimo que yo esté compartiendo estas cosas entonces por eso pensé en crear como una plataforma donde yo pudiera compartirme diferente y bueno Casa Felina ahí va después después esto tomó otra forma después dije no porque voy a sacar a los hombres no voy a sacar a los hombres también quiero que los hombres sean parte de esta comunidad en principio quería que se llamara Mujer Felina y ya luego dije no como es un espacio para hombres y mujeres entonces que sea una casa entonces en Casa Felina simplemente va a ser una yo quiero que sea una plataforma digital de comunicación donde donde se puedan comunicar temas de crecimiento personal y de crear conciencia crear conciencia frente al medio ambiente crear conciencia frente a nuestro consumo crear conciencia frente a nuestros hábitos tener herramientas para 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 tener una vida mejor para tener una vida interior mucho más fuerte sobre todo para tener herramientas para poder sobrepasar todos estos momentos que está viviendo la humanidad yo creo que la gente está con ganas de tener cambios la vida de hacer grandes cambios pero pero no sabe cómo entonces yo en Casa Felina simplemente lo que quiero es que sean bienvenidas todas las personas iniciativas organizaciones que estén haciendo las cosas bien que estén haciendo las cosas con el corazón en coherencia con con las con el ser humano y con la naturaleza entonces eso es Casa Felina está apenas en pañales está empezando y y yo creo que va a ser un bonito plan B o sea también va a llegar un momento en que yo de pronto me voy a cansar un poquito de de o que ya no voy a tener la energía de estar en un set de grabación o que ya voy a estar muy viejita a lo que sea entonces está 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 bonito también uno compartir un poco como lo que he aprendido en la vida y y poder traer como toda esa comunidad y unir personas y y y y mostrar iniciativas sobre todo o sea yo 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 quiero con Casa Felina poderle dar dar luz a proyectos a personas que están haciendo las cosas chévere entonces más o menos eso es Casa Felina ¿por qué Casa Felina? bueno yo me llamo María Felina en Instagram hace muchos años amo los felinos también tiene mucho que ver todo esto con la filosofía y con la sabiduría del jaguar que es como nuestro rey de la selva en Latinoamérica entonces todo tiene como como un poquito como de la simbología por eso se llama Casa Felina lo máximo pero bueno a nivel profesional ¿qué te gustaría hacer ahorita? ¿quieres estar aquí en Colombia grabar una serie? no sé de pronto si se da una serie para Teleantioquia o para Televisión Nacional ay buenísimo mira yo yo quiero seguir creando personajes o sea yo quiero seguir dándole vida a mujeres apasionantes a mujeres apasionadas a mujeres que tengan un mensaje potente ¿sabes? como que puedan transformar vida para mí eso es lo más bonito o sea mujeres que a mí me inspiren y que yo con esas mujeres pueda inspirar entonces hasta que a mí me dé la energía me dé los años yo voy a seguir en esto tal vez con con otro ritmo en otro ritmo no un ritmo tan frenético como el que tuve hace unos años atrás donde donde sentía que tenía demasiada energía para estar ahí y tenía toda la disposición para estar ahí tal vez ya más más despacio con mucho más calma lo bonito es que ahorita ahorita hay muchas cosas ahorita hay muchas cosas pasando ahorita los proyectos cada vez son más cortos entonces ya no solamente tienes que quedar en un proyecto casi todo el año sino que ya puedes tener proyectos mucho más dinámicos entonces nada yo como tú dices que me lo dijiste al principio súper lindo yo no estoy casada con nadie o sea yo no estoy solamente casada ni con el cine ni con el teatro ni con la televisión ni con las series de tal género no a mí me parece chévere interpretar personajes interesantes y ya bien sea de telenovela o bien sea de series para plataformas digitales o bien sea una historia local regional me parecería divino poder hacer una historia regional y bueno y yo vivo en Colombia ahora estoy viviendo aquí vivo en el campo vivo en mi casita en el campo súper tranquila pero me muevo a donde sea que esté en trabajo sin problema bueno Fernanda Yepes gracias por abrir tu corazón de verdad me sentí muy feliz y muy contenta de hablar contigo todo este tiempo de recordar uno a uno tus personajes que evocan demasiados momentos de la televisión colombiana gracias por tu talento gracias por tu carisma gracias por ser la misma desde que comenzaste que no has cambiado a pesar de que tengas todo éxito internacional gracias de verdad por esas palabras tan bonitas espero verte prontito y bueno porque no hacer bien la historia para teleantio que mira podemos ahí ir enfilando no ahí tirar la indirecta también por favor un saludo a todos los que nos están viendo aquí que te siguen siempre en mi blog de Carlos Ochoa y sus novelas bueno pues a todos tus seguidores de Carlos Ochoa telenovelas yo soy María Fernanda Yepes soy María Felina en Instagram así que me pueden seguir por ahí nos podemos ver y les mando muchos besos y espero que se hayan divertido con esta esta pequeña esta larga charla María Fernanda Yepes gracias por estar conmigo te mando un beso yo soy Carlos Ochoa hasta la próxima chau